Simbología de los monumentos del 9 de enero En los predios de la antigua Escuela de Balboa y hoy día la Biblioteca Roberto Francisco Chiari se encuentra un monumento en honor a los mártires del 9 de enero de 1964. El primer monumento lleva por nombre la primera víctima de aquel día, Ascanio Arrozemena, quien fue estudiante de la Escuela Profesional Isabel Herrera Ovaldía y del Instituto Nacional o el Nido de Águilas y fue inaugurado en el 2003. De hecho, si te fijas, la viga o columna que lleva su nombre está sobresalida con respecto a las demás y no delimita con otra viga al frente de ella, diferenciándose de las otras. El segundo monumento lleva por nombre la Llama Eterna, inaugurado en 2008. Está encendida sobre la base del asta original de la bandera, donde iniciaron los eventos de la gesta del 9 de enero de 1964. Debajo están los cuatro puntos cardinales en inglés, North, South, East and West. El corredor que da hacia la entrada del centro de capacitación y de la biblioteca representa a Panamá. Y a los lados hay dos especies de fuentes de agua que simbolizan los dos océanos. El Pacífico y el Atlántico. Son 21 vigas por las 21 víctimas. No todos eran estudiantes, como Ricardo Murgas Villamonte, a quien le gustaba cortarse el cabello en las 5 de mayo y solo pasaba a ver qué sucedía durante ese día. Sígueme con más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.